...de Israel, por Francia, y fíjese cuáles son los resultados. De modo que a mí me parece que nosotros tenemos que tomar conciencia de todo esto y rápidamente revertir esa situación. Yo creo que Scioli, que es un hombre hábile y que al principio había demostrado un elevado grado de interés por la reforma, en vistas a sus resultados, y tomó contacto con foros, tomó contacto con toda la comunidad, con los propios policías que dijeron que querían que se siguiera la reforma adelante, etc. ¿Por qué el cambio a su juicio? Bueno, estos son los grandes misterios, pero a mí me parece que acá hay un problema de entorno, acá hay un problema de qué modo él cuando llega fue persuadido por otras voces, por otra gente, por algunas personas que seguramente tienen que ver con él personalmente, y le arrimaron a algunos policías que por supuesto aprovecharon el río revuelto para ver de qué modo podían recuperar privilegios perdidos y demás. Miren, una de las cosas más graves que yo, por las que verdaderamente me agravio, nosotros unificamos con un gran esfuerzo los escalafones. Basta ya de suboficiales que carece de sentido. El suboficial era cuando la policía no tenían estudios secundarios y entraban con sexto grado, quinto grado, entonces podían ser suboficiales, etc. Hoy por hoy nosotros suprimimos esto y dignificamos mandando hacer la terminalidad y estudiar todo el mundo el secundario. Unificamos, nivelamos. Bueno, lo primero que rompe cuando llega el señor Stornelli es el escalafón unificado y vuelve de nuevo a los oficiales y a los suboficiales, etc. Claro, las elites burocráticas policiales de la jerarquía de este verticalismo nuevo les molestaba que los suboficiales pudiesen ostentar una jerarquía que los pusieran en paridad con ellos, aunque aquel que fue el cabo que le prestaba servicio pudiera llegar a una escala superior. Lo saco, por lo menos lo que va a ser mi última pregunta, lo saco un poquito de la provincia. Leo, Diario Clarín del día lunes, Garre, la Ministra de Seguridad, lanzará foros ciudadanos para que controlen a la policía. Esta es idea suya. Enhorabuena. No, no, no. A ver, a ver. Mila Garre es una persona muy formada que tiene suficiente capacidad y conocimiento como para tomar decisiones. Sin duda que en la provincia de Buenos Aires hemos hecho eso, hemos creado los foros y los foros también cumplieron esa misión de control. Y yo celebro que lo haga porque tiene que ver con este fenómeno de participación ciudadana que sirve para legitimar también, controlar y legitimar el funcionamiento policial. Muchas de las cosas que está haciendo son las que debieron haberse hecho tal vez antes y que son muy bienvenidas ahora y que toda la comunidad académica la está mirando con mucha simpatía. Ahora, ¿llegó tarde a su juicio el gobierno ocho años? ¿Llegó tarde al Ministerio de Seguridad? Llegó cuando estos procesos son complejos. Estas tomas de decisiones, había que romper una inercia de muchos años, de 50, de 70 años. Miren, el modo anacrónico de considerar el fenómeno del delito, el rol policial y el rol del Estado, arranca con el Código Penal en el año 1921 y con toda una corriente que se dedicó a estudiar el derecho penal, la norma penal, la dogmática penal, etcétera, y que abandonó por completo la criminología, la sociología criminal, la antropología forense, y que obviamente fue cediendo el terreno a la policía para que fuera, en definitiva, la policía quien tuviera que hacerse cargo de todos estos fenómenos de planificación. que lo ha hecho bien, mal, más o menos, pero que en definitiva ha cubierto una especie de... a ver, hubo una deserción civil, hubo una deserción de clase política, una defección de clase política a la hora de diseñar políticas públicas de seguridad. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.